Mi mami me dice que un milagro soy Mi padre me dice que soy alguien especial Yo soy una princesa y yo soy un rey Me dicen que al nacer fue como un ángel ver Mi papi dice que soy como un soldado Nadie es tan fuerte como yo Realmente me gusta cuando me lo cuenta Me hace sentir grande, un, dos, tres, cuatro Mi mami dice que un milagro soy Solo con mirármelo puedes ver Desde que el doctor cortó mi cordón umbilical Estuvo claro que soy un milagro por estar aquí Mi papi dice que soy como un soldado Nadie es tan fuerte como yo Atíndelo al montado Un día cuando crezca seré un gran guerrero Y a un pueblo salvaré ¡Gracias! ¡Gracias!